Por el amor de una mujer Sin saberse comprender Yo no quiero en nuestra voz Por el amor de una mujer Que no llegara a comprender En el fondo de mi vida Todo Me parece En el fondo de mi vida En el fondo de mi vida En el fondo de mi vida